¡Hop! 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 Vengo a Paraná, Paraná, solamente vengo hoy de escollarte También es capaz que este paso en el combate, está bien No se quede acá venir y andarte, porque solamente acá, porque vos muy mal entraste Si que era papel o tijera y así perdiste, pero bueno mi hermano, fíjate acá te no resististe, está bien Ni más que yo le palpita, fíjate, este vine acá y este mix ya lo quita de la lista Cuando improvisa, no solamente vienes solamente en el piso, con el que se desliza Pero bien tranquilo, y sabes que este es la risa, de eso te ha permiso Que querés venir acá con tu remera, abarca, con un billete todo el precio Vení acá a comprar tu solo bar, pero bueno solamente vienes con mi estilo fallo Que tu fábrica y la cara práctica, que solamente voy paso a la frontal Pero bueno, tranquilo, demuestro un otro instrumento ¡Cambio! ¡No! Ya, 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 acá te vengo a matar, yo te voy a derribar, rapidito No va en caso de pantalla, lo hago así tranquilo, vos sabés que lo palpito Ya, sos alto mito, vengo acá te lo demuestro Vengo de diamante a tu repite, a partir de ese fallaso Vos sabés que lo hago tranquilo y no me trabo De cortarte con la base hermano, sácate el gorrito Lo hago bien tranquilo Vos sabés que en esto yo deslizo Lo hago así, bien concreto A este pan yo lo mando Para el pavimento, así te lo demuestro Tiro freestyle certero Vos sabés que en esto yo lo cuento Vengo a demostrar Vos sabés que con rimas yo te voy a acribillar ¡Tiempo! ¡Para vueltas! ¿Qué tiro ahora? ¿Eh? ¿Otro? ¿Otro de ahí? Sí, te voy a ganar ¡Eh! ¿Qué tiro otro? ¡Eh! ¡Eh! Falta otro beat ¡¿ sixt Navidad?! ¡Sí, sí, sí, sí! Tengo estilo comparado contra la ley que te pongo Sabes que acá soy el José Flow Y te vengo a partir de dos Vengo en cor, solo soy la mexica Vos sabés que eres yo te parto la película ¡Cambio! Entonces fíjate que te mire y no resiste Fíjate de la ronda veniste y ya te fuiste Está bien, dice que no es un mito obvio Yo te saco porque hoy vos sos un chiste Está bien, dice que mi hijo se te ríe No puedes conmigo, no más que tu alma ya suspira Está bien, no más que tu amor, agarra No puedes conmigo, hermano, no te la agarra Está bien, escapa Porque quieres solamente rapear Pero bueno, está bien, no puedes con tu mente Espirar, o capaz que puedes deslizar O capaz que te puedes apagar Porque escucha mi inspiración No puedes, que solamente te llega el corazón Está bien, solamente si no te causas reacción No es merca, pero solo es tu inspiración ¡Tiempo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, Dayant, Dayant Mecha No enciende Pero solamente Trata acá y de mí aprender Cambio A la de la mecha A la de la mecha A vos te voy a tomar la hecha, lo hago bien tranquilo, para que mi flow se estrecha, así tranquilo lo hago y en esto lo tranquilo, vos sabes que en esto yo lo hago y deslizo, deslizo por el piso como la tabla de skate, vos sabes que en esto yo te mato al cielo, siempre lo hago con el optimismo, vos sabes que en la rima yo te escribí, yo te dejo pillo y sencillo, lo hago así bien tranquilo, vos sabes que en esto no soy un mito como dijiste, soy la historia, te vengo a contar como en la onda del freestyle te voy a matar, ya, así tranquilo con técnica de rap, vos sabes que en esto yo te puedo atribillar, vengo con el todo bien certero, el del mundo es un bolacero. ¡Cuidado! A la cuesta de 3, 2, 1, pasa Mixer.